¡Qué bien! Todas llegamos. ¿Entonces todas recibieron un llamado urgente al castillo sin ninguna explicación? Sí, a mí me encantan los grandes llamados misteriosos. ¿Qué será? ¿Creen que es una fiesta sorpresa? ¡Oigan! ¿Por qué corremos? Porque algo podría andar muy mal. ¿Alguien se hizo malo? ¿Otra criatura maligna viene a vengarse? ¿No crees que está haciendo algo paranoica? ¿Por qué las princesas enviarían mensajes con tanta urgencia? Es cierto. ¿No querrían preocuparnos porque sí? Sí. Me gusta cuando corren peluces. ¡Todo se ve borroso! ¡Wiii! ¡Las vendo! Chicas, muchas gracias por venir. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Esa es la cosa. ¡No pasa nada! ¡Todo está perfecto! ¿Entonces nos hicieron venir solo para decirnos eso? Con el debido respeto, majestades, deberían guardar sus llamados urgentes para asuntos que sean más... Pues urgentes. Pero hay más todavía. Ecuestria goza de su periodo más largo de armonía en los últimos años. Y todo es gracias a ti, Twilight. Y a tus amigos, claro. ¿Quiénes? ¿Nosotros? ¡Ay, claro! ¡Ya era hora de que lo notaran! Gracias. Gracias a su esfuerzo, cada vez tenemos menos responsabilidades. Así que después de mucha consideración, mi hermana y yo decidimos que es hora de que nosotras nos jubilemos. ¡Noticias frescas! ¡Las princesas reales se jubilan! Tengo muchas preguntas. ¿Quién será a cargo? ¿Quién dirige la ecuestria? ¿Será alguien alto, moreno y guapo o va a ser el señor del caos? ¡Ah, claro! Usen la opción obvia. ¡Mam! ¡Gracias!